Se junto a ti, es el pelo lacio y es el bomecito de una tijuda. Fuerte el aplauso para la chica. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Bienvenido. Y hoy no trajo tiramisú, pero trajo una torta rojel que le hizo la mamá ayer, me dijeron. Se me contó un pajarito. Porque Diego me dice que no le gusta, no es postre que no lleva dulce de leche. Es muy clásico. Un postre tiene que tener dulce de leche. Pero después te pisaste solo que te gusta el tiramisú. Bueno, porque me dijeron que el tuyo es muy bueno. Ah, sí. Lo voy a tener que probar. ¿La pasión por la cocina de siempre, Liana? Sí, sí, desde la abuela, viste. Las tanas te enseñaban a cocinar. Era un entretenimiento cuando yo era chica. Jugar con la masa que dejaba la abuela. Ayudar a estirar la pizza. Dar vuelta los ravioles los domingos para que come toda la familia. Era el plan del fin de semana que mi papá trabajaba. Y entonces me dejaban en casa de mis abuelos. Era un plan. En familia italiana es un plan. Y había que saber en esa época. Porque hoy, a ver, y esto con el mayor respeto, cualquiera cocina. Sí, pero también. Y claro. Cocina Catalina. No, 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 pará, pará. Te faltó decir eso. No, no, cualquiera cocina como nosotros. Como Catalina ninguna. Como Catalina ninguna. En esa época no había tantas, o sea, tenías que realmente saber. No, porque aparte iba de generación en generación. Porque antes no había como ahora tutoriales de todo lo que ocurra. O programas de cocina. Era el librito con la anotación de la abuela. Y lo sigo teniendo, los de la anotación de la abuela. Que encima se reservaban porque no te daban. Ah, no te daban. No, no te anotaban. Entonces te ponían las cosas. Pero mira, después lo entendí. No es por mal. Viste, no son como vos, Cata, que sacan libros para compartir tu conocimiento. Qué grande, Cata. Ahora, hablando de... ¿Qué nos va a sorprender en un rato? Cata, te puede sorprender con cualquier cosa. Te puede sorprender porque además... Me quiero arreglarla, mirá. Tú le quedé. Ahora, hablando de secreto, ¿cuál es el secreto para hacer reír a la gente, Pedro? Después de tantos años de distintas cosas. Bueno, hola a todos. Estoy muy contento de estar de vuelta en Uruguay después de mucho tiempo. Es un lugar donde parece como que se trajo el discurso. Pero no, la verdad que nos motiva mucho porque es muy lindo venir. Bueno, dicho sea eso, no sé. Nosotros ya en lo personal son 11 años en Carlos Paz haciendo temporada. Donde tenemos el concepto que es comedia familiar con humor blanco, pero con mucho ritmo. Esta comedia es espectacular. Ya estuvimos por todo el país. Nos quedan muy pocos lugares, terminando casi acá en Uruguay, en el interior de Uruguay. Y la gente se ríe en todo momento. Y es para nosotros, yo que tengo como esa alma de productor de televisión, también es como un minuto a minuto. No puede caer nunca. A eso voy. ¿En qué quedó ese productor? No, está todo el tiempo. No nos abandona. No nos abandona. ¿Y cómo conviven? Te hablás con vos mismo y quedate quieto. Yo soy el primero, el más autocrítico y el primero, porque primero conmigo y después con los demás. Pero todas las funciones son diferentes. Todo el público es diferente. Donde vayamos es diferente. Hay días, también te juega días de... O frío, o estás escuchando que llueve. Entonces, para eso, para mí siempre es fundamental. Y es mi reto principal. Todas las funciones son únicas. No las soltemos, digamos, porque no se tiene que volver en rutina. Y motivar, es un gran desafío también, motivar a todo el equipo. Sí, porque siempre estamos corrigiendo un poquito, cambiando. Y por suerte nos tocó un grupo que es todo muy apasionado también, que le gusta estar. No es que ya se quiera ir a comer. De hecho, después que terminamos la comedia, siempre nos quedamos como... Depende de la gente, pero en general, 20, 30 minutos más con la gente. ¿Y dura? ¿Cuánto dura? Ya no sabemos ni cuánto dura. Como dos horas en total, la comedia. Y después siempre termina subiendo alguien del público a bailar. O uno, dos, tres personas. Acá vamos a hacer un programa de televisión. Vengan, entregan el mar. Así nos convidan, de paso. ¿De qué consiste esta obra? Mira, la verdad que, bueno, en lo personal yo estoy feliz. Yo me incorporé ahora, no hice temporada con ellos en Carlos Paz, estaba en otra comedia. Y bueno, para mí, volver a este equipo es volver a jugar, a divertirme, a sorprender al compañero. Yo me paro, yo te digo, tengo no sé cuántos cambios de ropa, me cambio rápido, me voy. Y me quedo mirarla porque me divierto, me río de esto que es un poco la impronta de cada día, ¿no? Que tienen que, que trabajamos, bueno, los que hacen humor, se trabajan con el oído y cómo responde el público. Entonces, si responde a determinada cosa, ya sabés para dónde encamina. Hay escenas que, que cada, cada día se proponen, salen efectivas todas. Hay unos personajes que se ven ahí, qué mamita. Pero sí. Qué mamita. Qué mamita. El Pachu es... El Pachu que nos sorprende con su... Sí, sí, el Pachu. Se abre una puerta y sale todas las funciones diferentes y yo ni sé cómo va a salir el vestuario. Y es muy fuerte. Ya es fuerte trabajar con Pachu y no tratar de que no se tiente porque, viste, que a él se le deforma la cara. No, no, no. Pero, ¿cómo fue? Sí, que aparte no puede seguir. No, no puede. ¿Cómo fue la transformación para vos? ¿Sentís que esto arrancó como un juego con ese vuelta que tenías con Marcelo y te fuiste transformando y te fuiste preparando para lo que yo soy como actor? En realidad salió todo por otro lado porque era con Paula, digamos, con Marcelo, no ha nada que ver con un hecho artístico. A mí siempre me gustó en mi casa, en Mármol, en mi barrio, hacer sketch, videos, hacía showsitos, pero en el living de mi casa para mi familia y algún amigo y qué sé yo. Después estudié teatro en el SIC allá en Belgrano. Siempre me gustó, pero siempre fui muy tímido, nunca... De hecho, cuando estudiaba teatro, mis profesores me decían, ahí está este casting, anda, anda, y jamás me animé a ir a un casting. Hoy por hoy tengo que ir a un casting y me muero. Ah, pero por eso, pero ¿qué fue lo que te potenció? ¿El bailando te potenció? No, ahí fue, bueno, de repente, che, tenemos que, vamos, probamos a hacer temporada en Carlos Paz, pasó como, bueno, vamos a ver qué pasa. Y ahí cuando subí al escenario me di cuenta, esto, esto, es acá, es acá, de acá no me quiero bajar. Y lo que creció Pedro, yo mirando de afuera en todos estos años, también, bueno, un gran maestro que fue Emilio. Sí, claro, Emilio. Y hoy lo veo arriba del escenario, lo disfruto, lo disfruto desde esta cosa que él tiene de explorar, de manejar los silencios, los tiempos, la mirada. Sí, sí, la credibilidad, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y yo me da mucha satisfacción ver todo este recorrido, que esa fuerza de observación, de trabajo y de mucha responsabilidad y profesionalismo puestos al servicio de esa gente, que nosotros siempre decimos, ¿no? Que hace el esfuerzo para comprar la entrada, va, en este caso, vienen en familia, es una salida, un plan que esperan por mucho tiempo, que llegan con sacrificio y que uno tiene la responsabilidad de que les rinda, efectivamente. Y un teatro que ha cambiado mucho, yo lo vengo manteniendo ya hace un tiempo, antes, a ustedes les pasaba que una obra estaba a siete, ocho, nueve años, y ahora de repente no se trabaja, sí se trabaja en la producción de la obra el mismo tiempo, pero después, al aire, en los teatros, está muy poco tiempo, acá en Uruguay pasa, de repente se hace todo el esfuerzo para cinco, diez, quince funciones y acá terminamos. Claro, nos pasa en este, bueno, ya tres, cuatro años que no hacía gira y que menos, son dos, tres meses de hacer. Y esta, bueno, también te da esa cosa de pena, ¿no? Porque ya todo lo que habíamos conseguido, logrado, y nosotros vamos siempre más o menos con un concepto, pero siempre es muy diferente todo lo que hacemos y te da como esa cosita, y me gustaría hacer un poquito más porque nos da tanto trabajo y la comedia está con tanto ritmo, tan divertido que nos encanta hacerla y, bueno, pasa eso, que ya está, se va y va a ser muy duro. Hay que soltarla. Ah, y estas son las ultimitias. Pero lo disfrutamos mucho en la gira que estamos yendo por todo el país, en lo personal, bueno, está el costado ese de dejar la familia y todo, que es duro, pero después en lo laboral armamos un grupo que es espectacular, que nos llevamos muy bien y disfrutamos mucho, vamos muy temprano, a mí siempre me encantó, Aili también, dos horas antes estoy en el teatro. Pero somos anti, por ahí hay algunas leyes de teatro que no va en nosotros esto de, bueno, termina función, cierra el telón, nos vamos, estamos muy cercanos con la gente y lo disfrutamos mucho. En la entrada hasta, yo en Carlos Paz por ahí recibo a las primeras personas que entran al teatro, digo, viste que esa, no pierdas la magia, todo, yo no creo en eso. Pero para nosotros, sí, sí, mucho contacto, de hecho, esto es lo que nos pasa, cuando termina la función, siempre termina subiendo alguna señora, bueno, nos vamos a contar porque tenemos como algún sketchcito, pero nos gusta charlar, bajar, sacarnos fotos, digo, nos sufrimos al principio por la pandemia porque no podíamos hacer eso y yo me sentía en Carlos Paz como, ¿qué hago? Pero disfrutamos mucho de llegar antes al teatro, sacarnos fotos, la verdad que el grupo es así. Es lindo que sea una obra para la familia y además para hacer reír, digo, porque esa obra es para los que vemos la obra y para ustedes también. Y la gente que también es como que estaba ávida, ¿no? Tanto tiempo privado de... Había esa necesidad de salir, divertirse, pasarla bien. Sí, lo agradece mucho la gente en el interior, todo, sobre todo. Eso, ¿no? El interior que hacía mucho que no los visitaban y por ahí que van otro tipo de producto, pero no un producto que sea pura y exclusivamente reidero y que los reúna, ¿no? Ese humor blanco es eso, es como un humor sano, o sea, como bien sano. Sí, no, no hay, digamos, si hay algún insulto, hay un doble sentido, pero es muy blanco, en Carlos Paz nos pasa, en las giras por ahí subimos un poquito el puntito, porque en Carlos Paz está la familia y está la familia de vacaciones. Claro. Durante el año es más difícil que te vayan a ver la gente con los chicos y qué sé yo, allá es como, entonces por ahí un puntito, pero es muy blanco, no va a pasar, mis hijos se la saben de memoria, por ejemplo, que hacen todos los personajes, hay algunas cosas de ahí, no lo repitas, estás acá en el living de casa, como hacía papá. Pero no, no, pero no tiene nada, es muy divertida y muy blanca. Y transcurre una noche entonces en un hotel. Sí, lo que pasa en un hotel, es un hotel donde muere el dueño y la administradora, que vendría a ser Amparo, que vengo a ser yo, quiere hacer toda una movida como para quedarse ella con el dinero del hotel, ante la presencia de su nieta que viene a hacerse cargo y dos atrevidos que llegan. Sí, nosotros llegamos sin querer y ella está esperando a algunos hipnotizadores que nosotros no sabemos de qué tenemos que hacer para quedarnos ahí. Y bueno, las confusiones que se generan y que de verdad son desopilantes, son desopilantes. La realidad es que es la excusa para que sea un sinfín de risas en la platea, para que se rían y se despegan los más chiquitos y los grandes disfrutan y disfrutan de cómo se ríen también los más chicos. Y termina siendo una fiesta entre todos, que es de lo que hablaba Pedro, de un final de fiesta que después de haber hecho ese recorrido, nos da ese plus de contacto con la gente. Teatro Metro, ¿verdad? En el Metro, arrancamos en el Metro ese fin de semana, 12, 13, 14 de agosto y después vamos a hacer una pequeña gira por el interior, que vamos a Florida, a... Paysandú, Salto y Rosario. Y Rosario. Así que... Nos quedamos acá ya. Y verano 2023, ¿dónde? ¿Ya está todo armado? Y estamos ahí empezando, sí. Lo que pasa de la gira, bueno, nos está llevando mucho tiempo y los días que estoy en casa... ¿Dejaste una foto? Estoy en casa, sí. No, él es de los que se exponen, juegan con los chicos. Estoy, estoy, pero bueno, son... Hay semanas que termino estando tres días y me mata, ¿no? Entonces trato de estar... Pero ahora, por ejemplo, mañana vuelvo, mañana vuelvo a la noche y ya el jueves a la mañana ya salimos para Saizpeña, para Chaco, ya ni sabemos a dónde llegamos, a dónde estamos. Pero lo disfrutamos mucho igual, pero bueno, es duro, sí. Buenísimo. Bueno, Teatro Metro, entonces, aquí en Montevideo, 12, 13 y 14 de agosto, entradas en Ticantel. Eso sí, porque ya pueden sacar las entradas, ya están todas puestas las funciones. Para divertirse en familia, vamos a nombrar a todos los compañeros, porque bueno, ya nombramos a Pachu Peña, a Camilo Nicolás, que es un cordobés que los va a enamorar, porque tiene ese humor también muy franco, que nos gusta a los uruguayos. Hasta por la forma de hablar de los cordobeses, ¿no? Sí, también es cálido, dulce. Rodrigo Noya, que está desopilante. Las chicas, la belleza de Sofi Macachi, de Juli Bartolomé. Y bueno, con este cabeza de compañía, que es un paso. Ah, yo. Un paso, Pedro Alfonso. Bueno, divino. Éxitos. Gracias por este momento. Bueno, desembarcamos y acá estamos para aquí. Este aplauso para nosotros. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Había que redondear. Gracias. Pausa. Pausa, ya venimos.